Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. Pero no pinches, mames, pero no pinches, mames, no, 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 pero no pinches, mames, pero no pinches, mames, no, no, no. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de IndyMob. Los saluda Sebastián Huerta. Gracias por estarnos acompañando en este 17 de agosto. Son las 19.05 y bueno, pues ¿con qué más podíamos empezar que con música del HH, Botellita de Jerez? Y si nos están siguiendo en la transmisión en vivo en IndyMob con Sebastián Huerta, pues ya están viendo aquí a Mastuerzo, una leyenda viviente del rock mexicano. Muchas gracias. Mastuerzo, ¿cómo estás? Me ruborizas, carnalito. Pero no miento. Carnalito, muchas gracias. Aquí diciéndole que estoy con el Sebas, así se llama mi hijo mayor, varón, digamos. Y a cierta banda para que nos escuche, si es que tienen chance de clavarse a la red, ¿no? Claro que es cierto, ya estábamos moviendo el flyer que lanzamos hace unas horas, pues en Al Aire, Al Aire de la revista, en IndyMob, y obviamente en las redes de Radio 13, pero pues a ver, en lo que esperamos a Santiago. Santiago viene en camino porque seguramente el tráfico está... Yo porque como viajo en metro, como ya soy viejito y tengo mi credencial, ¿no? Este, me vengo, es muy rápido, yo voy aquí al metro por el ancho y caminando llego, ¿no? Sí. Hago ejercicio y así, ¿no? Pero esperemos que hasta que llegue Santiago para seguir platicando, pero hablemos de todo lo que requiere hablar de una banda como la HH Botellita de Jerez. Será un placer, mi carnal, todo lo que sea, que se nos venga a la memoria, aquí, se nos ponga aquí. Hoy precisamente hubo un ejercicio muy interesante que hizo el maestro Chava Rock, una propuesta de presentaciones, conferencias y choremas, en donde precisamente casi que hizo una especie de performance donde él entrevistaba a distintos personajes que invitó, entre otros a nosotros, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de quedarme a todo, pero eso, pensar en voz alta y recuperar la memoria, de pronto a veces es útil, sobre todo para mirar al futuro, porque la nostalgia ha sido más, híjole, ¿cómo te diré? Más bien la nostalgia del futuro. Sí, porque es bueno recordar todo lo que ha pasado, pero no hay que quedarse anclado ahí. Claro, porque el futuro ya no es como antes, digamos, ¿no? Y qué bueno que no sea así, porque queremos otro futuro, un futuro chido, como se dice en mi barrio, chingo, no métrico. Ah, otra cosa que queremos decir, estaba yo ahorita platicando con Fernando Alba, el productor, que hoy también nos está acompañando en controles, de, va a ser un programa sin censura, porque dije, viene el HH Botellita de GDs, y aparte, pues el disco se llama No Pinches Mames, entonces no podemos decir, no podemos no decir roserías. Imposible, pero mira, es que además, dijo con todo el respeto, las adversidades no existen, eso no existe, incluso ni constitucionalmente pueden argumentarse. La intención es lo que ofende, ¿no? Sí, pero en realidad ni siquiera eso debía de, en fin, es un tema que tiene que ver con, pues no sé, con cierto machismo, ¿no? Cierto exceso de testosterona. Siempre y cuando se hable con respeto, efectivamente, todas las palabras caben, hay palabras que son inevitables, expresiones como esa, como No Pinches Mames, es una expresión del pueblo, del barrio, que se ha inventado, que se ha, se ha como labrado una palabra que aparentemente no dice nada, o es solamente folclor urbano, pero hemos tratado de encontrar esas connotaciones que nos importan. Una, que es de admiración, de, órale, ¿no? Qué chido, por ejemplo, ¿no? No Pinches Mames, de cierta banda chida, ¿no? O al revés, ¿no? No Pinches Mames, de qué feo está esto, es decir, en señal de protesta, en señal de, de, de desacuerdo, yo creo, ¿no? Aparte es como reforzado, ¿no? Porque decimos, pues no mames, pero el Pinches es como que doble. Sí, además es como, entre comillas, como conjugar el, el, la palabra Pinches, ¿no? Este, eh, raro, es una forma rara de que se inventa el barrio para darle un énfasis a ciertas, en ciertas situaciones a, a las palabras, y decir, esto está de, de así o de asá, ¿no? Estaba yo recordando que hace tres años tuve la oportunidad de visitarlos en, en su estudio para la presentación de Lunario. ¿Cómo no? Este, y lo, lo voy a platicar porque es algo que, que me da risa ahora ya que lo veo. Mastuerzo se enojó conmigo, ¿por qué? Yo les comentaba que habían sido una piedra en el zapato para las bandas de la época en la que ustedes iniciaron y el señor González dijo, no, espérate, espérate, no está diciendo que, que caemos mal, está diciendo que éramos algo que no, no se hacía. Que lo deshacía, sí, sí, sí. No se hacía, o que ustedes ironizaban a los rockstars de aquella época. Sí, sí, sí. Y que creo que lo siguen haciendo. Suelo ser un pelotudo y no entender ciertas, ciertas, este, pero una disculpa pública, mi carnal, si es que te malinterprete, para nada, de pronto uno es paranoico, ¿no? Paranoid, ¿no? Así de que, sí, que te, que puedes sentirte como, como de pronto, como si fuera, como una, como un ataque, ¿no? Pero no, para nada, no fue ningún. No, es que dije, el mastuerzo se enojó conmigo, ya no me va a quedar entrevistas y apenas voy empezando. No, 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 pero de ninguna forma, no, 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 para nada. Soy a veces medio, pues, geniudo, de pronto sí soy geniudo y soy así, este, a veces atrabancado, ¿no? Ya me han puesto mis estate quietos por lo mismo, ¿no? Y, en fin, pero, no, todo es, este, de pronto una cierta rebeldía que de pronto ya dices todo, no, 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 o eso está mal o lo que sea, ¿no? Un poco como el no pinches mames, ¿no? Es decir, ciertos énfasis de cierta época de tu vida que de pronto no puedes evitar. Pero, retomando el tema de hace tres años, que de todos modos, pues, en ese momento lo contestaron para la revista, ¿ustedes han representado algo fuera del sistema, fuera de la industria, que sí ha, pues, ha sido una piedra en el zapato para algunos, ¿no? De los más payasos, por no decir mamones. Sí, pero yo creo que, fíjate, hemos sido, en realidad, un grupo, una banda que ha tratado, que hemos tratado de hacer una serie de propuestas, ¿no? En lo práctico, en meternos en, hemos generado cierta polémica en ciertos momentos de nuestra historia, con lo que tú dices, con esa expresión de que hemos sido la piedra en el zapato de ciertas ganas, porque sí, porque en realidad cuando empezamos nos burlábamos efectivamente de las poses, ¿no? De lo que hoy entenderíamos como que efectivamente un músico, un artista, un actor, un músico, un cantautor, un trovador, un artista en general, interpreta, actúa. Lo cual implica cierta pasión, digamos, cierta sangre. El actor, el artista, el pintor, incluso el dramaturgo, o sea, no simulan los actores, los que actuamos, no simulamos. La simulación es muy fea. Y cuando nos burlamos de los que simulan, pues sí, se sentían incómodos, nos cuestionaban por ser muy malos músicos, quizá, en esa época, incluso muchos nos estigmatizaban por esa razón, porque en realidad ironizábamos, nos burlábamos, desde el Waka Rock, digamos, tratábamos de totalizar el mundo, pero particularmente partíamos de lo que éramos, de burlarnos de nosotros mismos. Nunca nos burlamos de los otros por hacer bullying de la banda, al contrario, en realidad lo que hicimos es burlarnos de todo, pero antes que todo, de nosotros mismos. Yo creo que ahí está el secreto, ¿no?, de que, dices tú, se burlaban de ustedes, pero los que se portaban así lo sentían muy directo. Sí, pues sí, por ejemplo, Sergio se aventaba el chiste de tocar con la guitarra, que es que tocaba con los dientes, ¿no?, así, lo volteaba la guitarra y tocaba así, no sé qué, ¿no? Y en realidad un truco, digo, que todos lo deben saber, es muy fácil, de alguna forma es fácil hacer ese juego, digamos, ¿no?, escénico, casi como en la lucha libre. Hay unos que sí lo tocan y la tocan chingonísimo, pero Sergio le hacía a la payasada, es decir, lo hacía primero de chiste. Claro, implicaba un cierto momento en que estábamos tocando y por el elemental que fuera nuestra rola, había un cierto grado de prendidez, ¿no?, y en ciertos momentos en el chat rock and roll que, este, soleaba con la guitarra así, este, en otras rolas se tocaba con los dientes o se hincaba y se tiraba, etcétera. Yo tiraba sobre la batería. En fin, yo creo que era como ha sido y sigue siendo botellita, muy escénico de alguna forma y particularmente en esa época, pues, nos burlábamos de ciertos, para mí, de ciertos vicios feos de, no sólo del rock, del arte o de la cultura popular, digamos, ¿no? Y con esta carrera de más de 30 años han visto pasar a muchos, han visto regresar a otros, entre ellos ustedes mismos, ¿qué le hace falta a la escena musical para que termine de explotar? Porque aquí hemos entrevistado a bandas extranjeras y nos dicen, es que México es una plataforma para dar a conocer nuestra música, pero ya el ir platicando con bandas mexicanas, pues, resulta, y es triste decirlo, aceptarlo, que no somos una plataforma para nuestras bandas. Para empezar, bueno, Botellita nunca hemos, nos hemos retirado nada, son 33 años consecutivos, hijo. Y entonces estos años, bueno, en realidad, sí hemos visto esa plataforma, ¿cómo no? O sea, Roca en tu idioma fue la primera plataforma, plataforma que dio a conocer a bandas argentinas, españolas en México, y a mexicanos, cuando menos ese era el tema, en España y en Argentina, que no se haya dado, bueno, es otra cosa, pero hacia el interior, por supuesto que sucedió un fenómeno mercadológico, esto no quiere decir que no tenga sustento artístico, contenido rock and rollero y demás, por supuesto que va. Si no, no seguiría hasta estos días. Exacto, y lo que existe, eso es lo que ha sido, ¿no? Yo creo que la industria, eso que de alguna forma, por muchos años, algunos decíamos que había que posibilitar una industria, hablábamos, en realidad, le decíamos industria por no decirle que los rock and rolleros tomen sus instrumentos y toquen, ¿no? Es decir, que se agencien de cualquier forma espacios para cantar, es decir, nosotros decíamos que el guacarroque era una especie de rock de guerrilla, que tocábamos afuera de un mercado y al rato tocábamos en el Teatro Covarrubias de la UNAM. Durante muchos años ha sido eso, hemos tocado por cualquier lugar y tocamos y nos vamos. Nos hemos metido, como dice Armando Villagil, nos metimos a la televisión y se abrió la puerta y en realidad se metieron todos y nosotros nos quedamos otra vez afuera, por razones obvias, porque no éramos tan comestibles, tan digeribles en ciertos momentos. Yo creo que hemos visto como el fenómeno rock en México se ha dado de una manera así transnacional, es decir, Café Tacuba es una banda orgullosamente, digamos, llamémosla así, mexicana, que es de exportación, una banda que tiene una calidad, una propuesta, en fin, tiene una historia importante, en muchos sentidos. Veamos a Molotov, como unos chavos que comenzaron relativamente hace poco, entre comillas, que son unos chavos rucos ahora, en realidad, pero son unos chavos. Dicen que tienen su regla a menudo, que el primero que se... Ah, no es cierto, la regla maná, que el primero que se parezca maná se sale. Que por cierto, también caen re bien, estuvimos hace poco en Tijuana junto con ellos, Molotov, son unos chingones, en fin, que son bandas que, ¿qué te puedo decir? Son verdaderos rockstars, de verdad, digámoslo así, son bandas que la pasan realmente tocando durante X cantidad de meses y descansan, tienen sus formas ya del jet set, finalmente. Hay algunos otros que no, que nos movemos de otra manera, que nos hemos manejado de una distinta forma, por razones también mercadológicas, y también ideológicas, y también de un posicionamiento frente a la realidad operante. Hemos dicho no a ciertas cosas, a muchas, particularmente que tienen que ver con la política, con la política que hacen los políticos. Hemos estado en distintas otras plataformas de apoyo a compas, por ejemplo, a los compas zapatistas, durante todo el movimiento, el levantamiento en Chiapas, y hasta la fecha, que ha habido siempre una empatía y un gran cariño por los compas zapatistas, ¿no? Creo yo que hemos caminado de manera distinta de acuerdo a nuestras necesidades de satisfacción como artistas. Creo yo que Botellita ha encontrado una mecánica, sobre todo después de la salida de Sergio, la última salida de Sergio. En el cuarteto hemos encontrado una reconciliación amorosa, musical, que se quedó atrás, que dejamos afortunadamente sin ninguna rencilla realmente considerable, ¿sabes? Y cuando la oportunidad se da de que Sergio saliera, esta otra nueva etapa de Botellita, que se repite, digamos, entre comillas, la historia, casi igual, digamos. ¿Cómo te explico? Siento yo que no somos un grupo de exportación, quizá, por muchas razones, por localistas, por nuestras ideas políticas también. Y en donde hemos estado fuera de México, hemos estado en lugares precisos, ¿no? Y puntualmente empáticos en el terreno ideológico, etcétera. En Barcelona, por ejemplo, en un festival muy importante que se llama Barna Sanz, o simplemente en la Plaza Sol, en Barcelona, cantando para una televisora independiente. Esos son nuestros, desde nuestro punto de vista, además tener un disco nuevo, y un disco nuevo que no estamos repitiendo ni Naná y mi carnal. Es que también a eso vamos, es una banda de 33 años, pero que no vive de las canciones de los 80, sino que sigue y sigue creando. Bueno, yo sí, yo sí vivo de mis canciones, el sentido de que yo voy a cantar... Ah, no, sí, pero o sea, siguen teniendo material nuevo. Sí, claro, todos los días, hijo, yo creo, y eso se lo digo a todo mundo, y creo que esos son... los compositores tendríamos que tener así aquí, como los bateristas tenemos un letero que dice así, no corras, tus hijos te esperan, ¿no? Este, ja, 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 para todos los bateristas colegas, ¿no? Debemos de tener aquí que dijera a todos los compositores, busco la canción que no existe, canto la canción que voy inventando, que estoy inventando, que es una canción necesaria del momento, de lo que está, lo que ya fue chido, sí, es la nostalgia, y a veces nos masturbamos, a veces gozamos de ciertos momentos desde esa memoria, digamos, una memoria incluso sensorial, por eso digo lo de la chaqueta, no es gratuito. Sin embargo, yo creo profundamente en lo que sigue, por ahí dicen que la gente que está, que su pensamiento está en el futuro vive angustiada, o sea, yo no, yo vivo prendido a la vida, porque sé perfectamente que se va a acabar, que se acaba, y a la ver y a plancher, a la ver y a plancher es un, en francés quiere decir algo así como muy lejos, este, en fin, kernel, corte y queda. Déjame hacer un corte precisamente, ahorita dijistele una palabra mágica para este programa independiente, vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en IndyMop, a través de Radio 13. Estás escuchando el podcast de IndyMop con Sebastián Huerta. Sí, maíz, 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 no hay país, sí, maíz, no hay país, sí, maíz, no hay país, no hay país, no hay país, estamos de regreso aquí en IndyMop, y le estoy enseñando la foto al Masturso, esta que están viendo en la transmisión en vivo, que hasta dice que nos vemos guapos, los cinco. La neta sí, nos vemos bien guapos, hijo, neta, eso hace tres años me dicen. Hace tres. Pues sí, mira, el bolsal está, estamos re bien. Oye, decía yo hace rato en el bloque pasado, que dijiste la palabra mágica de este programa, independiente. IndyMop es un programa de apoyo a las bandas, pero en sí a todos los artistas independientes de cine, teatro, literatura y cuanta cosa se nos ocurra, siempre y cuando independiente. Ustedes se han mantenido en la independencia, y a veces tendemos los independientes a victimizarnos, y decir que nos cuesta el doble, y sí, a veces, pero también uno tiene la libertad de poder decir y hacer lo que uno quiera. Exactamente, yo considero personalmente, a veces uno habla por la banda, pero no, yo hablo por mí, y comparto con los botellos un montón de criterios, pero otros también no los compartimos. Yo creo que no nos gusta pedir permiso, a mí no me gusta pedir permiso, por ejemplo. Creo que cada vez más tenemos la opción de accionar socialmente hablando, es decir, colectivamente, junto con compas que de una manera son empáticos, mucho más allá de la industria, de verdaderamente decir, yo sé que a veces el decir, no, no, es que no le entres a la industria, es como decir, pues cómo, o sea, muchos rock and roleros, compitas, chavitos, pues quieren ser rock and roleros, porque han visto a, no sé, a Bon Jovi, o acá con las luces, y sueñan con ser rock stars, es en realidad, quieren estar encima del escenario, yo en lo personal cada vez pienso que hay que destruir el escenario, hay que romper el escenario a la chingada y abrir una rueda en donde todos nos podamos mirar y todos podamos participar, podamos cantar todos, no hay arriba y abajo de nada, parece una exageración, pero sí, habrá espacios donde tú te sientes a escuchar un concierto, pero de pronto el compartir, ¿no? es una posibilidad que, que este sistema no, ni siquiera puede, ¿cómo te diré? imaginar, todo lo que se da en esta vida que llevamos en este sistema económico, pues todo se vende, o le entran o le entran al negocio, o le entran o le entran, y la gente todavía pide menos corrupción, cuando, ¿qué más corrupto que el propio dinero? ¿qué más corrupto que la explotación del trabajo? y el mal pago del trabajo, es decir, la explotación y la opresión, ¿no? ¿qué más corrupto que el dinero? pues, el dinero, dice por ahí un compa, es la sangre de los trabajadores, ¿no? es el sudor de los trabajadores, y uno lo tiene para moverse, es el Dios verdadero, es el dinero, ¿no? entonces de pronto cuando hay ciertas acciones que no tienen que ver con eso, es decir, por ejemplo, el no pretender convertirte en una estrella, ya que venda miles y miles de, a mí no me interesa eso, me interesa cada vez más, y cada vez creo yo de manera más clara, a mí en lo personal, cada vez más significarme con mi resultado, de mi trabajo artístico, es decir, de mi pensamiento, es decir, de lo que miro, entonces abstraigo y hago canciones, para acercarme a la realidad, y para, de alguna forma, entenderla, y posibilitar que otros la entiendan, yo creo que, que es lo que hemos hecho durante tantos años, muchos, yo en lo personal, digo, yo provengo de una cosa que se llama, que yo llamo, la otra canción popular mexicana, una canción distinta, que proviene de las luchas populares, de alguna forma, Armando Vega Gil, y de alguna manera, Botellita ha estado inscrita, en una cierta, este, una cierta tendencia, que ciertamente, nos ha, nos ha, digamos, segregado, junto con otros tantos, en distintos momentos de la historia, 33 años, de chinga, y no lo digo, para tirándonos, para que nos levanten, no, cada quien su sufrimiento, pero, cada quien su dolor, o sea, nosotros lo hemos sufrido, pero lo hemos gozado profundamente, porque, para nosotros, tocar es una pasión enorme, es, es lo que nos significa, tocar, componer, hacer canciones, significar este mundo, a través de ellas, no, para nosotros es lo más, digamos, chingonométrico, chingonométrico, es una medida de profundidad, cantidad, altura, estatura, peso, profundidad, en lo que se pueda, y sabor también, sabor, chingonométrico, precisamente, hace tres años que platicábamos, haciendo una pregunta similar, Armando nos decía, que uno de los problemas, es que las bandas de ahora, cantan, piensan mejor, cantar en inglés, que en español, sí, pero, pero es una lucha, una lucha que se sigue dando, no ha acabado esa lucha, no, hay muchas bandas que prefieren cantar en inglés, sí, es como a pensar en que, en que, porque, Obama ha sido presidente, no existe el racismo, este, México es un país racista, profundamente racista, por ejemplo, y como si nada, yo creo que, hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que hacer, como bandas, como grupos, y este, y eso es lo que yo pienso, que es hacia donde vamos, si queremos, vender los discos, en la medida que la venta de un disco, implica que hay gente que le interesó, y que lo hizo suyo, y que lo, que lo, se apropió de alguna forma, de nuestra música, de nuestras canciones, que es lo que deseamos, cada vez más, creo yo, en que el, el anonimato, es decir, el que una canción, llegue a ser anónima, es como una corona, es como un premio, es el premio mayor, imagínate, que una canción tuya, llegue a ser anónima, es decir, que la haga suya, el pueblo, eso es lo más grande, que pueda haber, aunque, no sepa que es tuya, tú sabes que es tuya, que pasa con muchos autores, ¿no? Seguro, o ha pasado ya, ¿no? En fin, así que, hay distintos caminos, yo creo, el independiente, que es el más rudo, ¿no? Hemos estado en la industria, sí, lo hemos, hemos estado ahí, claro, hemos, insisto, como decía Armando, tocamos a la tele, se abrieron las puertas, se metieron todos, ¿no? Y nos quedamos afuera, no solo eso, Televisa nos vetó, en fin, toda una historia, como de esas que del Canal 13, de la tragedia de Botellita, no para nada, ha sido una gran historia, de estos 33 años, que creo yo, estarán reflejados, en el trabajo musical, particularmente, por supuesto, el letrístico, que hemos hecho, durante estos 33 años, en el Plaza Condés, 30 de septiembre, por ahí, de las 9 de la noche, nos vamos a pasar, unas dos horas seguiditas, de música, que nos significa, estos 33 años, no, no les digo las rolas, que van a estar, hay unas que son inevitables, habrá, por ahí, dos cosas, que quizá, estrenemos, ya lo dijimos por ahí, estén pendientes, vamos a estrenar ahí, una versión, para todo, a propósito de esa gente, de la piedra en el zapato, vamos a, vamos a, a reestrenar, la bolita de Batman, en una versión que, que como se dice, en mi pueblo, en mi barrio, como se habla, en mi pueblo, en la cultura popular, se van a cagar, metafóricamente hablando, es que si, arte que decías, de los que han, eh, decidido, irse por la independencia, el otro día, que vino Chava Rock, mencionando, y haciendo referencia, a bandas como ustedes, o como Armando Palomas, que se la han vivido, en la independencia, y que han hecho una carrera, y que de repente, alguien los vio en el bebé latino, y ay, Armando Palomas, tiene años aquí, entonces, un consejo, para los independientes, que no las aflojen, digo, que no aflojen, que no aflojen, ese es, digo, consejos del Papa, ¿no? Pero, yo creo que sí, que si, que si amas, hace poquito un compa, si me está oyendo, o si me está viendo, eh, en Guanajuato, me decía, que su hermano, que le mandara ahí un abrazo, porque su hermano, guitarrista, acaba de perder, un pedacito del meñique, y yo le decía, carnalito, échele ganas, o sea, aunque sea con el muñoncito, le decía yo, y cariñosamente se lo decía, y se lo dijo de neta, o sea, con lo que se pueda, con el pito, si es necesario, el acorde que le falta, el dedo, eso es, darle, y significarte, con lo que tú, querés, aunque te mueras de hambre, es muy probable, que te mueras de hambre, es neta, no es un juego, si es, divorcios, porque no alcanza el varo, porque eres un irresponsable, porque, híjole, porque ya te corrieron, porque en realidad, tocabas unos cobres por ahí, de los sesentas, o setentas, para sacar un varo, y no, te cortaron, mi carnal, porque se acabó el presupuesto, o porque, llegó, otra banda más, chipocluga que tú, en fin, no hay que aflojar, o sea, sí, estarle dando, o sea, no hay otra, y sí, significarte con tu propuesta, con lo que tú quieres decir, hay mucho que decir, hay gente que piensa que ya, ya está dicho todo, no es cierto, es mentira, cada vez más, se diversifica, las distintas escenas, del rock mexicano, por ejemplo, y cada vez más, percibimos, ideas absolutamente, banales, que hablan, de lo mismo, que puede hablar, cualquier bailada pop, con Yuri, o con todo respeto, y admiración además, o con Alejandra Guzmán, con aún más, respeto y admiración, entonces, yo creo que, eso de rock and roll, crear y ser independientes, también, ojo, hay, hay matices, y yo creo que hay un montón, de cosas que decir, y que muchos, no lo están diciendo, o pocos, están diciendo cosas importantes, trascendentales, los que lo están haciendo, están, en el indie, pero hasta allá, en una escena, que no existe, que solamente existe, a través de, de ciertos grupos, muy, 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 muy elementalmente, barriales, no, en fin, yo creo, eso es donde también, hay que estar, yo creo, donde se está generando, las, las distintas otras ideas, no, pues ahí está, todos los que nos están escuchando, que, que si son bandas, que van iniciando, antes de, de, de irnos, Moshe Abid, de Infierno Matamoros, una banda que también estuvo por acá, un saludo enorme, al Mastuerzo, creador incansable, rockero de los necios, predicador con ejemplo, invitado de lujo, Marta Valero, saludos botellón, este, Francisco, mejor conocido como el Mastuerzo, muchas gracias, por haber venido a Indie Mob, un gusto poder volver, a platicar contigo, gracias por dejarme pensar, en voz alta, tanta, tanta babosada, no, para nada, mucho amor, cariño, y que bueno que ya, que no estás enojado, no, nunca, perdón, a veces se pone uno pinche loco, no pinches mames, no pinches mames, con tus preguntas Sebastián, Plaza Condesa, 30 de septiembre, 30 de septiembre, creo que en 21 horas, pero por ahí, creo que la puerta se abre desde las 7, porque se echa un chupe, hay distintas atracciones, palomitas, unos caballitos, o no sé qué, en fin, ahí nos vemos, 30 de septiembre, Plaza Condesa, Botelite Jerez, 33 años, ahí nos vemos, carnales, muchas gracias, querido Sebas, al contrario, Mastor Sebas, muchas gracias, entonces hacemos una pausa, y regresamos con más, aquí en DIMOP, a través de Radio 13. Presos políticos, libertad, presos políticos, libertad, presos políticos, libertad, que salgan las aguas, que salga el país, que salga el conaje, memoria y raíz, que salgan las flores, que salgan las aves, que salgan los duendes, brujas, chamanes, que salgan los viejos, los padres, las madres, que salgan aquellos, que ahora no están, que salgan los presos políticos, libertad, 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 escucha, DIMOP, lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la noche, solo por Radio 13. FUNDICiah o o o o o